La estancia de los moros en la comarca no está demostrada, solo por indicios. Sin embargo, el pueblo los ha hecho protagonistas de muchas leyendas que circulan por Aliste. Existe la creencia unánime por estas tierras de que los moros eran ricos, que huyeron precipitadamente acosados por las tropas cristianas del norte y que no pudiendo llevarse sus tesoros, por el peso, los dejaron escondidos en su huida por si más tarde la suerte se decantaba a su favor y les proporcionaba un feliz regreso. Adiós, sierra de la culebra, cuánto oro y plata queda en ella. La sierra, por su embrujo natural, al margen de la riqueza que en ella aún esté sin explotar, arrastra un rumor milenario de tesoros escondidos. Bajo estos principios, la imaginación entusiasta del pueblo los admite como ciertos sin necesidad de ser demostrado y ha elaborado un mundo de ficción, de tesoros fabulosos escondidos en lugares apartados y recónditos, unos envueltos en pieles de toro, otros ocultos en vasijas, cuya localización podría hacer feliz a cualquiera. ¿Por qué? ¿A quién no le gustaría encontrar, por casualidad, un tesoro? ¿Qué labrador alistano no ha soñado alguna vez con el hallazgo de un tesoro bajo la reja de su arado? La tradición ha inmortalizado estos hechos, reales o fantásticos, que expresan el dolorido sentir de los moros en el momento de su despedida. Cuentan los ancianos del lugar que hace muchos, muchos años, que en cierta ocasión un pastor que estaba con el ganao por las pedrizas de la sierra había encontrado una olla con polvo de oro por casualidad cuando buscaba un buen palo en los retoños de una enorme cándena o madroñera para un mango de un pico que le había encargado llevar su suegro. ¡Qué suerte la mía! se dijo, pero al destaparla vio que contenía como un polvillo oscuro, a simple vista insignificante. ¡Bah, esto no vale para nada! ¡Es como la cernada de la lumbre! Y, enfadado, la cogió con ambas manos y la estrelló contra los jeijos o piedras blancas de la pedriza. La olla se escachó, se hizo añicos y el polvillo se escurre entre las piedras. Entonces se acordó del dicho alistano que tanto le recordaba a su padre que Dios lo haiga perdonado. ¡No! ¡Guarda eso que no hará servir pa' algo! Angustiado por el remordimiento, recogió unos cachos con residuos como pudo, vio que relucían y corrió a toda prisa hacia el pueblo a comunicar su extraña aventura. Llegó al pueblo y antes de pasar a ver a la familia, se fue directo a casa del cura que era el único que podía asesorarle. El cura se llevó las manos al bonete y le echó en cara su torpeza, con lo que el disgusto del pastor fue inenarrable, cuando le dijo que se trataba de un auténtico tesoro, sólo reconocible al trasluz a los rayos del sol. El pastor avergonzado salió a la corrida directamente para la sierra donde estuvo a Montiao durante varios meses sin bajar al pueblo. S.A.O. C.A.O. B.O. S.A.O. Gracias por ver el video.